Muy buenas, soy Lois y vamos a hacer el DECTEC de GUSH STORM. Como bien dice el nombre es un mazo basado en GUSH y potenciado con FASHBOND. No es ni de cerca tan potente como es en VINTAGE pero bueno, nos podemos quedar bastante cerca. Llevamos para esta ocasión 17 tierras aunque se puede llevar bastante menos, incluso hay veces con 13-14 tierras pero bueno, en un formato clásico de MAGIC ONLINE donde abunda demasiado MUT o STACKS, pues bueno, hay que ir un poquito más arriba. Llevamos 6 FETS, 7 FETS, 3 POLLUTED, 3 FLUTED y una MISTI, 4 UNDERGROUND, 2 TROPICAL, 3 ISLAS, y una LIBRARY, uno de los últimos fichajes que tenemos. Bueno, en cuanto a la base de banana no tiene mucho más, vamos a ver un poco ya lo que es la aceleración. Llevamos los 4 LEDs obligados porque aquí no tenemos pack, con lo que esto es lo mejor que tenemos. Luego llevamos 4 copias del LOTUS PETAL, que es lo más parecido a un MOX que tenemos en MAGIC ONLINE. También, bueno, cabe decir que este paquete de 8 artefactos está a años luz de lo que VINTAGE mueve. Pero bueno, nos conformamos con lo que tenemos aquí de momento. Obligado MANA CRYPT y obligado el SOLD RING. Bueno, visto un poquito la aceleración, pues vamos ya a ver un poco como desarrolla el mazo. Llevamos 2 finishers, uno es el nuevo fichaje, el coloso, un castañazo de 11, infecta, trample, indestructible, y si va al cementerio se mezcla otra vez, con lo que siempre estará listo para un Tinker, mata de una hostia y encima se salta todos los NATURX CLAIM. Y el favorito, el que se basa, Gush Storm, pues le viene el nombre por el Tendrils. No hace falta ni comentarlo. Bien, para llevar a cabo los finishers hay 3 bombas clarísimas. La más importante, al mismo nivel, FASBON y YAO MOTS. FASBON para darle toda la sinergia total al GUSH, y la YAO MOTS para llegar fácil a los 10 hechizos que normalmente nos cuesta clavar un Tendrils. Y luego el Tinker, que es para poner en mesa el coloso. Bueno, visto esto, llevamos aquí el paquete de tutores, clásico, un tutor azul, mystical, un vampiric, obligado. Merchant Scroll, el tutor de GUSH, o Drain alguna vez, pero no antes de GUSH. Llevamos los Infernal, 3, pues para ir al combo tipo test de Legacy con el Lion's Eye Diamond, el LED, y el Demonic Tutor, el mejor de todos. Luego llevamos algo de Disrupción, un Hurkills, 3 Thoughtsize, y un Atrusclaim. Bueno, sobre todo, llevamos en el main deck dos contra-artefactos, pues para defendernos un poco, y este, pues para encadenarnos el Storm a nosotros mismos, con los artefactos. Los Cantrips, 4 Brainstorms, ya que nos dejan jugar 4 aquí, pues es el mejor. Y GUSH. Bueno, ya hemos comentado que la, la sinergia que tienen estas dos cartas son brutales, puesto que, tapeando dos tierras, y activando el GUSH, subiendo las dos islas, robaremos dos cartas, las volvemos a bajar con Fassbomb, y las volvemos a tapear, lo que nos da, lo que nos da dos cartas y cuatro manas. Con una sola carta, es muy, muy bueno. Ocho Conters, para protegernos, y los Drain, para arrancarnos de Tormenta, ya que no llevamos aceleradores tipo Dark Rituals, o los Rojos, o el Cabal Ritual. Así que bueno. Y nada, este es el Main Deck. Y es simplemente, pues bueno, es esperar el momento oportuno, ir sacando Brainstorm, ir sacando Thoughtseize, hasta que vayamos juntando las cartas que necesitamos. Algún Drain, si nos hace falta, para poder sacar uno de los tutores, y jugar sobre una de estas tres cartas. Ya sea Fassbomb vía GUSH, ya un mods vía Pétalo con Infernal, Tinker, bueno, depende de cada partida. Bueno, visto el Main Deck, vamos a ver un poco lo que es el Sideboard. Llevamos, como hay tantísima Dredge, llevamos hasta ocho cartas que nos centran en el enfrentamiento de Dredge. Cuatro Ley Lines, tres Jailer, y un Yelmo para completar ese combo, ya que tenemos tantos tutores. No hace falta decir que el Hate contra Dredge está más que definido. Bueno, contra MUT, pues llevamos cuatro cartas extras, todo contra Artefactos. Y luego llevamos pues tres TARMO para manajas tipo FISH, tipo... incluso podríamos decir JASERATORS, JASERATORS... Y nada, bueno, pues este es el Deck Deck, y vamos a hacer unas partidas a ver qué tal. La otra. La otra. La otra. La otra.